¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Estaba de pancura! ¡No, no, no! ¡Buenas, buenas! ¡Ey! ¿Qué tal, Maelis? Hostia, qué mal rollo da, chaval Hostia, que sí Volvemos aquí con Slender 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 Oh, yeah, motherfuckers Lo dejemos aquí en las 8 páginas Después de 20.000 intentos, todavía no nos hemos pasado ¡No es falla, ninguno, tío! ¡Que no, Giorgios, no, no! ¡Troles, troles! ¡Tío! Comenzamos las 8 pagues No, oigo, oigo, estoy hablando igual alto porque... Hostia, puta, estoy... Estoy cagado ya Yo ya estoy cagado Ponlo tú Espera, que no, un poco de la cámara ¿Así? Este vídeo es el bueno Creo Ojalá Espera Un momento, perdóneme Póntelo, póntelo Pero no tengo un momento, eh, luego soy yo Vale, pues vamos a empezar ¡Oh, yeah! Vamos a empezar Empezamos Aquí están... Dos personajes Personajes, nunca mejor dicho Unos cracks Sin canal, no tienen canal ¡Sí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete a nuestro canal! Vale, no habréis cuestión ¡Tomi Onzi! ¡Tomi Onzi! ¡Tomi Onzi! ¡Tomi Onzi! Vale, no, que vamos a empezar ya porque parecemos gilipollas ¡Gilipollas! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas, tío! ¡Gilipollas! Voy a jugar yo ¡Espera! Igual se puede comer mucho Calleros o me desuscribo de vuestras cartas ¿Se puede? Dale, dale a suscribir otra vez y se desuscribe ¿Se puede conmando? No Si no Aún luego dejadme manejar un poco Vale Vamos aquí a empezar Ya me estoy cagando, vivo Yo también Outside Park Coetín Freigidin ¿Qué es esto? Personal Freigidin Ya no quiero leer más, quítalo Te dije Bueno, ahí dice que... Suscribíos a nuestro canal Y aquí... Y ahí que no suscribáis a nuestro No, no os suscribáis porque si no los artes morirán ¡Arce! ¡Arce! A ver, Tomás, que hay un arte Arce no, Arce No, Arce Arce, Tomás Ah, no, Arce no, Arce es el árbol ¡Arce es el árbol! ¡Arce! ¡Toma! ¡Hola, eh! Tomás, aves de animales, supongo Los bambis Vale, vamos por aquí Y aquí la primera notita Un paje Vamos, rápido Ah, no Lo había visto, tío Tío, yo también, no me jodas Uy, ya empieza ahí el misterio ¡Hostia! ¡Ay, ay, ay! Pues estaba aquí, tío, parecemos lerdos ¡Coge! A ver esto ¡Me estoy cagando! ¡Hostia! Yo también, ahora suelen ya los pasos Tío, ahora es una putas pasos Eso es un piano, más tu pasos, tío No me jodas Vamos a seguir ¡Oh! Eh, hay una, ahí creo que hay una Ahí ¿Lo ves? Yo también ¡Olé! 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 Ya está, está aquí Slenderman Hijo de puta, no miren No me jodas ¡Ahí hay otra! ¡Que suerte! ¡Tenís que salir siempre los caminos! Yo, tío, lo sé, veis Yo, tío, lo sé ¿Sabes cuántos intentos dieramos día de este juego? Eh, otra Chaval! Pero nunca salen todos Seguidos ¡No! ¡No! efe efe hostia no la casa no tiene no tiene la casa yo he dado un susto pero porque no se yo no he visto nada yo si yo si porque lo estáis oyendo hostia no se como me ha dado un susto estaba pensando antes de empezar el juego no voy a dar susto porque no que tensión que vamos ya a tres o cuatro o tres dos no 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 hostia es que el tocapelotas es que tengo miedo que te cagas es Slender puto tocapelotas cállate me estoy cagando ahi hay una campanita oh si vamos a pasar la noche ahi y aqui van a pasar cosas malas señores oye oye que si cosas malas Slender y yo 5 chavales 5 ya vamos 5 por el codo te vengo este nivel se va a acabar rapido parece o que dentro de ese tiene campanita si nos lo pasamos ahora a la primera chavales es que somos putos de ses hostia puta que pasa que pasa que pasa tío vamos a morir tío me gusta tío mamma mia oh otra ostras parece que hay alguien hostia puta joder corre corre no esta por el otro lado buena Pau buena 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 sigue sigue parate no corre 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 por el otro corre corre joder puta corre venga desapareces lendes de mierda ¿Cuántas íbamos? Seis Pensaba que ahí había una Yo también No, puta Pero por aquí hay una por el campo este No sé yo No, es que ahí se supone que tiene que estar en una torre Pero no está Ah, sí, eso ya no es más cocido Hostia, puta, joder Es que ya está en todos los lados Que sí, Tomás Voy a ir mirando a su Joder, tío, me cago en la puta Es que ahora ya no da ni susto Por hablar, siempre me toca a mí El otro día coger la torre Nos salió de un susto doble Es verdad Venga, tío Hace falta un camión ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué no puedo andar? ¡En la noche! ¡No! ¡Estamos en la de noche! ¡Eh! Ahí hay algo Ya la hemos cogido ¡No! ¡Esta no era! ¡Esta no era de verdad! ¡Oh! ¡Siete, chavales! ¡Siete! Vamos a morir ahora, señores ¡Se ve, no sé! ¡Ay! ¡Que os queda de una casa que hay que meterse a donde! Sí, pero creo que hay otras Tío, me ha dado un puto miedo El que se haya movido para allá ¡Puta! Ahora tenemos que correr todo el camino Vamos para abajo ¡Pau! ¿No hay una en la casa, adentro? Sí, a veces sí Tío, puto Slender No, no sé, no ¿Qué hace? ¡Qué emoción, por favor! Sí, emoción y hostia ¡Eh! Esa ya la hemos cogido Tira para adelante ¡Echa pa' allá! ¡Todo malo, chavalla! ¡Qué santo! ¡Ay, ay, ay! ¡Jesús! ¡Jesús! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, tío! ¿Por qué debito, tío? ¿Por qué debito? ¡Buena, ahora! ¡Hostia! ¡Ese no me ha dado susto! Y si se os acaba la pila de la linterna, ¿qué? ¡Qué hijo de puta es, tío! ¡Qué hijo de puta es! ¡Habrimos gritado más, chavalla! ¡Era, a la derecha, a la derecha! ¡Sí, la puta casa! ¡Ahí hay que entrar o qué? ¡Pero habrá que entrar! ¡Habrá que entrar y morir no hay que miedo! ¡Pero habrá que entrar y morir no hay que miedo! ¡Pero habrá que entrar! ¡You have to conseguí tú! ¡Hostia! ¡I won't run long, but my hope will never die! ¡Ahora qué hago! ¿Qué hay que hacer? Igual. Igual. ¡Ah! ¡Ah! ¡Tienes que ir ahí, Pau! ¡Corre! ¡Escápatle al juego! ¡Escápatle! ¡WTF! ¡Hostia! ¡¿Qué es esto?! ¡Qué buena, buena, Pau! ¡¿Qué f*** es esto?! ahhh ¿dónde estoy tío? Escribete ¿como? ¿estais escribiendo las manos? ¿o la manera de joder de saber? ¿otra vez ahí no? mi dios tío estoy un bravo nivel ahora te tiras de un chico ahora te tiras de un chico sí tío ¿que habéis pasado? ¡CWEEEES! ¡CWEEEES! ¡Eeeey! ¡Que puto mierda! la primera tenga que pasarme esa última ¡Mira mi hijo! ¡Espectacular! ¡Espectacular! ¡Mira mi hijo de la ventana! Pues igual ha caído... Espera, ¿te llevamos? ¿Ocho minutitos? Sí, ocho minutos. ¿Ya nos dejamos o seguimos otras? Claro que hay que proseguir. ¿Vamos a probar este nivel? ¿Vamos a probarlo? Hostia, este si queda miedo, tío, este no me jodas, no me jodas. No, no me jodas. Si te jodo, venga, vamos, ¡vá! Venga, va, se puede, se puede. ¡Si somos leones o hueones! Los dos... ¿Qué hace ahí una caseta? Pues vale. De wichis. Hostia, las casas de bruja del Minecraft son así. Por eso he dicho de wichis. Ah, hostia. En Minecraft hay casas de bruja. ¡Sí, tío! Claro que sí, joder. Antes sí. Si tienes el premio, eres el único de aquí. ¡Ya! Sí, sí, tú eres el fútbol. No, tío, esto me da mucho miedo, eh. Me voy al cagar, mi... Tío, yo creo que este me iba de aquí en fuera. Yo también. ¿Cuántas noches he encontrado ya? No entiendo la historia, aunque sea... Ah, no, ya empezamos con la música. ¡No, no, no! ¿Qué te hace de noche? ¡Hala, cuántas nubes! Sí, se pone interesante la cosa... ¡Métete en el sitio! ¡Mételes linterna! Sí, ahora. ¡Ahora! ¡Chico! ¡Ah, ya me estoy cagando! Vale. Como vas a durar poco... Ya, ahí está. ¡Uff! Chavales, chavales, chavales. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. . ¡Oye! Ah, un guarno. Hi, coge ese cartel, coge ese cartel. No, tío, yo me voy... Tú, te rosas. ¿Por qué está cerrado? A la hora? ¿Cómo ves? Creo que la ventana ahí ya se ha ido... Eso siempre está cerrado. ¿Por dónde estoy? Tienes que seguir, por ahí, jeje... ¿Qué es eso? ¿Hay que tirar eso? Tienes el ojete En forma de asterisco Perdón A las chicas se ven al gusto ¿Qué es eso? Se abren las puertas para un hombre La dinámica de Slender siempre es coger cosas ¿Os traigo dos altavoces? ¿Ahora? No, esto a otro vino Vale, trae Esto aunque le baje el volumen no se me baja Ah, hostia, que este es el del X-Box Ah, hostia Gira atrás, tienes algo Que no, que no tiene que girar atrás Me lo he puesto bajo el volumen Toma Sí, toma Dos, 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 así ahora saldrá ¡Ah! ¡Mira, viento, viento! ¡Mira, viento, viento! ¡Más cagado, chaval! ¡Mira, viento, por favor, que tengas algo! ¡Calla! ¡Calla! Está aquí Está aquí Está aquí ¡Ah! Métete en algún... A mí no me da ninguna gracia, eh Algún día subiré un vídeo Andando en un susto a Pau, pote ¡No, no, no! ¡Ay! ¿De ahí has venido? No, tío, baños no Sí, baños sí ¿Sabéis qué le dará miedo a Pau? Le pones a la noche A la noche su oreja La canción viene con el móvil ¡Mira, viento, viento, viento! ¡Mira, viento, 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 viento! ¡Bueno! ¡Vaya, es un poco ¡Vaya, es un poco! ¡Despedid el vídeo! ¡Despedid el vídeo! ¡Vaya! ¡Despide el vídeo! ¿Eh? ¿Despedid el vídeo? Os voy a decir adiós a este vídeo con un poco de propaganda Sí, dote Adiós Adiós Hasta la próxima